A ti y al que supervisa, hey, hablan pila de mierda Y en pleito se frisa, los tengo asustados, están en taquicardia Si estamos de frente llaman a los guardias porque aunque no quieran Y aunque no lo acepten, controlo la talbia, hey Todos estos panchitos ninguno resuelven, son perros que ladran y ninguno El muro, que lo que, ja, ja, ja Los jueguen conmigo que ya demos dos, los tengo frustrados Pero se sofocan con mi caminado, yo solo corro por lo mío A cualquiera le doy lío, ahora me tienen de más Pero no le paro, vi ya esa dueña con el sistema Tus coros son todos unos mamáñemas Hey, muchos se nos han virao, yo ando en nota, ando mareao Frenamos, como los taggers te damos y la fora y le dan bala a la recta Frenamos, los taggers te damos y la fora Nace nunca me explonato, esto tu coro ninguno es de Esto es muy simple si quieres problema Barcelona, Six Black, Elian La gente activa que lo que, ja, ja